Edu Aguirre lo ha vuelto a hacer. Cuando Argentina falló un penalti el último partido en la fase de grupos, esto es lo que dice. Se lave la imagen así, haga lo que haga, ya me aburre, yo me rindo. ¿Te aburres? Me aburre, me rindo, ya está. Puede no tocar el balón y fallar un penalti decisivo, igual que hizo en 2012 cuando no le permitió al Barça ir a la final de la Champions. Y esto es lo que dice cuando Portugal falló un penalti el último partido de la fase de grupos. Creo que ha tenido mala suerte de Portugal, muy mala suerte. Y yo no creo que Cristiano haya jugado tan mal, creo que es el que más lo ha intentado de todos. Es que si no es sin Cristiano, no hace nada. O sea, Cristiano vale que no le sale, vale que vino a meter el penalti. Es que el último penalti trascendente que falló Cristiano es en 2012 con Mourinho. El penalti más importante que tuvo Balón de Oro en la historia fue contra Países Bajos y lo metió. Lo demás es Carrota. Igual este hombre va a seguir con su relato, pero después de este vídeo nadie se lo va a comprar. ¿Qué pasa?